¡Puta! ¡Puta! ¿Cuánto? ¡78! ¡Esa es la parte de Michigan! Es la ultima parte de Michigan que es un stealth flying. ¿Sabes cuál es? Sí, yo sé cuál es después de Wave. ¡Sí, por eso! ¡Qué is it! ¡Eso era para haberme lo pasado ya! ¡Dios mío! Necesito hacerle un rework hasta al finmente de Michigan, que es el puto rework ¡Mamera! ¡Dios, el puto ojo! 940 y tantos contando con la antigüedad 1040 y tantos contando con la antigüedad